Yo soy sudafricana y soy de la cultura anglo-saxona y creo que la cultura del emprendedor es más fácil para nosotros. El fracaso no es algo tan negativo. La idea de hacer algo diferente, de intentar un proyecto, no es tan raro. Y creo que sí, es más difícil en una cultura más cerrada o más tradicional. En mi vida era una lección muy importante aprender que el fracaso no es un desastre, no es el fin de toda la vida. Se puede aprender cosas de un fracaso y se puede intentar otra vez, empezar otra vez. Gracias.